Quiero decir lo que decirte no he podido Quiero gritar las cosas que yo nunca digo Quiero creer que hoy veo todo diferente Encandidado entre las luces y la gente Todas las razones que te voy a dar Todo lo que pienso no voy a callar Todo el viaje me trajo hasta acá Soy quien soy y no digo más Los viejos fantasmas suelen regresar Quieren amargar la dulce realidad Nunca es justo el sistema, siempre habrá miseria Será la vida una eterna enciclopedia Estás entre la espada y entre la pared Vas de visitante y no podés perder Solo queda una oportunidad La de hoy es tu única verdad Siempre a un mismo lugar En busca de imposibles Que todo lo posible está hecho Siempre a un mismo lugar Tatuado en el silencio Sos el que construye el destino Voy a reír porque sin risa no hay motivos Para enfrentar cualquiera sea mi camino Avanzar imaginando un objetivo Sin olvidarme nunca de donde he salido Tú estás entre la espada y entre la pared Tú estás entre la espada y entre la pared Vas de visitante y no podés perder Solo queda una oportunidad La de hoy es tu unidad La de hoy es tu única verdad Siempre a un mismo lugar En busca de imposible En busca de imposibles Que todo lo posible está hecho Siempre a un mismo lugar Tatuado en el silencio Sos el que construye el destino Oh, oh, oh Oh, 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 oh oxygen �wanATH Oh, 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 oh Oh, 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 oh pobre Siempre al mismo lugar En busca de imposibles Que todo lo posible está hecho Siempre al mismo lugar Tatuado en el silencio Su ser que construye el destino Su ser que construye el destino